Vamos a hacer un análisis de la voz de Juan Gabriel y vamos a ver qué sensaciones me produce el escuchar Amor Eterno por primera vez. Vamos allá. A todas las mamás que esta noche me han venido a visitar. A ver, que no quiero llorar. Va a ser poco lo que pueda analizar porque antes que Vocal Coach, soy persona, pues este tipo de canciones, es que no puedo ni hablar, ¿eh?